Hola amigos, la Di Mayor, ¿por qué en vez de mejorar nuestro fútbol año tras año, semestre a semestre, lo que hace es empeorarlo con su toma de decisiones? Porque este fin de semana que teníamos lo que es la denominada fecha de clásicos, la Di Mayor y la comisión arbitral decidieron que el VAR fuera utilizado en el clásico boyacense, Patriotas contra Chicó y en el juego regional Envigado contra Río Negro Águilas, existiendo partidos tan importantes como Medellín contra Nacional, América contra el Deportivo Cali y Millonarios vs Independiente Santa Fe. Y todo esto es lo que criticamos, o sea, ¿por qué toman este tipo de decisiones? Por ejemplo, en el partido entre Medellín y Atlético Nacional, Leonardo Castro metió un gol con la mano, un gol que tuvo que haber sido invalidado, pero ni Nicolás Gallo ni sus asistentes se percataron de esto. Fue necesario utilizar diversos tipos de ángulo y cámaras para revisar que la juzgada tenía que haber sido invalidada. Pero como el VAR estaba en otro lado, en partidos que eran de poca relevancia, pues al final el gol fue habilitado. Y en uno de los clásicos más importantes de nuestro país, clásico capitalino, Millonarios vs Independiente Santa Fe, hubo una mano penal que no fue sancionada. Ni el árbitro central ni los asistentes tampoco se percataron de esta mano que al final era penal. Pero como el VAR, repito, estaba en otros partidos con poca trascendencia, no fue sancionado y al final no se pitó el penal. No para criticar, sino para mejorar. El VAR estuvo en Tunja el sábado y me pregunto, ¿no se podía traer dos días después para acá? Dentro de mi ignorancia, no sé si el traslado de la maquinaria sea difícil, pero si no hay partidos al mismo día ni a la misma hora, pues ¿por qué no se usa el VAR? Y estas fueron las palabras del profe Alberto Gamero, que sí, estaba un poco molesto, estaba inconforme al no tener el VAR que pudo haber sancionado un penal muy trascendental para este partido. Yo creo que no nos hubiera ayudado, pero sí hubiera sido leal en lo que ocurrió. Nos pudieron haber dado un penalti, no sé, una segunda amarilla a Mosquera, no sé, el VAR nos hubiera podido dar lo que el árbitro no vio. Es un punto para que la Di Mayor mire y podamos corregir ese aspecto. Y estas fueron las palabras del director técnico de Millonarios, donde nos dice que yo creo que no nos hubiera ayudado. ¿Cómo que no, profe? Nos hubiera ayudado muchísimo en un partido en el que no encontrábamos una solución a la hora de marcar. Nos hubiera ayudado muchísimo. Por lo que la Di Mayor con sus excelentes decisiones y preocupándose por otros temas de poca relevancia, en vez de ayudar con la evolución del fútbol, lo que están haciendo es perjudicarnos cada día más. Y recordemos que Millonarios contó con el VAR solamente en la primera fecha, cuando nos enfrentamos a la equidad. Así que desde ahí tampoco lo hemos visto. Por lo que Di Mayor, vamos a ponernos las pilas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer con estos dirigentes, no? De nuestro fútbol profesional colombiano. Bueno, que ellos se sienten orgullosos diciendo que tenemos la mejor quinta liga del mundo. Pero la verdad yo no sé cómo, porque cada día vamos a peor. Si no, pregúntenle a Mario Herrera cuando pintó el partido Junior contra el Tolima. Tolima contra el Junior en Ibagué, que ni siquiera con el VAR pudo pitar bien. Increíble. Por lo que quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones sobre este caso VAR. ¿En realidad sí ha llegado para mejorar nuestro fútbol? ¿O en realidad no ha habido ninguna mejoría? Todas sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado mi nivel de opinión, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!